Alabanza número 7, prometiste regresar. Amén. Número 7, prometiste regresar. Amén. Número 7, prometiste regresar. 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 Respiramos al Señor En las nubes volverán, volverán Y alabar a su nombre Hoy llegamos a su nombre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, gloria a la amiga Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Por haberlo rescatado por el mar Sufriste por morir, por este morir Jamás no olvidaré Prometiste regresar Esperamos el Señor Que las nubes volverán Todo volverá Y ahora para tu nombre Prometiste regresar Esperamos el Señor Que las nubes volverán Todo volverá Que las nubes volverán No suelen la trompeta Y en el cielo aparezca el Señor Que los muertos resuciten Llegamos a los cielos a ver Que las nubes volverán Que las nubes volverán Que las nubes volverán No me diste regresar No me diste regresar Esperamos el Señor Que las nubes volverán Todo volverán Que las nubes volverán Que las nubes volverán Que las nubes volverán No me diste regresar Esperamos el Señor Que en las nubes volverá Todo volverá Ganarán a su nombre ¡Gracias!